Las niñas amo más, las niñas amo más. Para estudiar las niñas vamos primero. Las niñas y las mamás también. Ah, ¿verdad? Cuando vamos a las secundarias, las becas son más grandes para nosotras las mujeres. Las oportunidades se multiplican para las familias que realmente lo necesitan. Y para lograr equidad, primero las niñas. Oportunidades. Equidad. Contigo es posible. Secretaría de Desarrollo Social.